¡Suscríbete al canal! ¡Eh! ¡Le vamos a matar igual! Dime que no nos tiramos directamente al jefe. Que podemos movernos, equiparnos las cosas una última vez. No vamos a poder, ¿verdad? ¡Ey! De hecho lo dice Malou también. ¡Ey! Ahí está la última pieza de la estrella. ¿Dónde? ¿La lleva en el pecho? No tiene sentido, pero vale. ¿Eh? Eh, ya habéis... Si ya habéis terminado vuestro tour por la fábrica, ¿verdad? Muy bien, entonces. ¿Qué tal si os hago una pequeña demostración? Sí, ¿sabes? Pegar martillazos. Muy bien. ¡Ey! Es Misi. Deja de hacer esas cosas y danos la pieza de la estrella, anda. ¿Qué? Se ha vuelto loco. Así que tú eres Mario. Sí, pensaba que ya lo sabías. Yo corro con la M, tendría que haberte dado una pista. Bueno, pues lo siento mucho, pero me parece que vamos a tener que tener una pequeña disputa por la estrella. Simplemente darnosla y dame de vuelta a mi castillo. ¡Uh! Eres un pequeño... Estás un poco malhumorado hoy, ¿verdad? Eh... De verdad es que me está... Lo siento, pero me está gustando bastante este sitio. Así que no me voy a ir, ¿no? Por favor, no nos hagas pasar por nada más. Danos la estrella ahora. ¡Ah! ¡Ah! ¡Yorica! ¡Ah! Bueno, eh... ¿Por qué no me deis vosotros vuestras estrellas y así puedo fácilmente conquistar el mundo? Todos salimos ganando, no veo por qué no... Entonces podré deshacerme de todos los deseos y crear un mundo lleno de armas. Más o menos lo que hace Estados Unidos ahora en la actualidad. Aquí, ahora, eh... Os mataré a todos. Tiene un poco de... Se le va un poco la pinza, yo creo, a... A Smithy, pero bueno. Ah, no es rosa que tenía música especial. Bueno, tenemos a Smithy y la cosa que tira armas. O sea, lo que tira fuego fundido, básicamente. Vamos a matar primero a lo que hace... A lo que le da la posibilidad de crear armas. Creo que tenía algún ataque que utilizaba a eso. O sea, ¿qué coño acaba de ocurrir? ¿Me acaba de tirar una cosa de esa tela del castillo de... de Bowser, de los Marios antiguos, en el Super Mario World? Yo creo que sí. Vamos a irle pegando a eso hasta que muera. Esta música es distinta. Es la única... Es el único jefe que tiene esta música. A ver qué hace ahora. Mega Drain. No me preocupa tanto. Lo ha tirado de un pelo de la barba. Pits, ya que tenemos muchos objetos y ya es la última oportunidad que los vamos a usar... Tira Rock Candy a todo. Quita de 200 por ahí a las cosas. ¿Cuánto puede durar el jefe menos que... menos que Culex? Coño, no sabía que se podía mover. Y quitarse del enganche en el que está. Ah, bueno. Ha generado un pequeño bicho que vamos a matar de un ataque especial. De hecho... Ataque nuevo. Uy, mira. Te has ganado una posición ahí de combatente. Pero vamos, que... Con el Rock Candy de Peach seguro que se va a morir. ¡Hala, venga! Tírame el mazazo otra vez. No pasa nada. No pasa nada. Tengo que curar. No, no, no. Atacar, no. Curar. Voy a ver si puedo matar a la cosa esa. A la especie de pez este metálico de bronce. Coño, con la mierda de la lluvia de espadas. Joder, es que quita un huevo. Quita como... Quita como un ataque de Smithy. Es lo que me está fastidiando aquí la... Me está fastidiando la estrategia. Es que quita más de lo que debería el puto bicho. ¡Hala! Malgasta tu ataque, Smithy. Muy bien hecho. ¡Hala! Como si no hubieras hecho nada. ¡Hala! Con Bowser voy a pegarle al... ¡Ah! Creo que he matado ya la cosa de la pared. Evidentemente no va a explotar porque es de metal, pero... Peach cura muy poco. Es la desventaja que tenemos de... Que tiene poco SP por llevar a la armadura. Vale, ya no le puedo pegar a eso. Ya no puede crear más cosas. Se llama Hyper el bicho. Lástima que no la ha durado. Pero bueno. Lluve a meteoritos. Que son estrellas colorines. De colorines. ¡Hala! Pues no te parece que... Nos ha matado a todos. A ver, Mario. Tú primero. Que eres más protagonista. Hacía mucho que no moría Mario. Antes Mario era el que más moría. Era Sposer el que está muriendo más. No sé muy bien por qué. Porque la defensa tan alta... No tiene defensa alta, precisamente. El ataque todo lo que quieras. Pero la defensa no. Bueno, esto ahora ya va a ser cuestión de que... Mientras no me hagan sus ataques más chetos... Vale, ese no me importa absolutamente nada. Curar al que le pegue y... Y ya está. Esto va a ser aguante un poco. Y Peach se encargará de no morir y ya está. ¿Cuánta vida tiene? No tengo ni repajorera idea. Lo comprobaremos ahora. Haced la cuenta si queréis. Cuando veis que se muere es que ya no tiene más vida. Venga, lluve a meteoritos. Esto es lo que me estaba esperando. Esto quita un huevo, macho. No los llega a matar si tienen toda la vida, pero... Joder. Venga, poco a poco. Solo le quito 150 con Mario? ¿Cómo es posible? Oye, Mario, tienes poquita vida, me han dicho. No es posible que solo le quite 150. Es de mierda. Con Buse era 154, no tiene sentido. Mario debe quitar más. 306. No sé por qué tenía más defensa en ese turno. ¡Hala! Abusa del Meteor Swarm. Adiós, Mario. Anda, ¿no? Joder, 18 también. Justo, justo. ¿Te vas a morir un día de estos? ¡Ja! ¡No! Oye, se ha enfadado. ¿Has tirado una flecha? ¿Qué piensas hacer la flecha? Se llama Aero la flecha. El resto de flechas no se llamaban Aero, que yo recuerde. ¡Cálmate, Missy! Recuerda lo que te dijo el médico. Tu cabeza parece un géiser. Eh, esa es otro tipo de flecha. Se llama Drill Beat. ¿Hay varios tipos de flecha? ¿Eso es una flecha en absoluto? No te enfades tanto. Tu parece que... Piensa en tu presión sanguínea. Ah, venga. Aquí todos quieren un poco de protagonismo, ¿no? Sister. No dice nada. Así ya construimos esto ayer mismo. Y las fundaciones son muy frágiles. Así que deja de mover el suelo. Deja de pegarle al suelo. Dios, qué cansinos que sois. Ah, toma por culo. Ay, vas, cabras. Eh... ¿Qué coño? ¿Cómo demonios? No sé cómo ha podido ocurrir. Yo solo le estaba pegando martillazos al suelo. Todos caen de una forma un poco despreocupada. Nadie parece importarle estar cayendo. ¡No! ¡Oh! ¡Oh! Dios, qué gritos más raros tienen. Me estoy ardiendo. Nunca me había equivocado tanto. Es el momento de que se enseñe mi auténtica forma. Porque todos los jefes en todos los juegos jamás creados, si son RPGs, quiero decir. Y algunos que no lo son, tienen segundas, terceras, cuartas, las formas que les apetezcan al jefe final. El jefe final es como, ahora os enseñaré mi auténtico poder. Lo matas. Ahora os enseñaré mi auténtico, auténtico poder. Porque el auténtico poder de antes era auténtico poder de mentira. No era auténtico poder del todo. Era auténtico poder menos un 10% que me estaba guardando por el impuesto que ha subido. Y no puede permitirse uno gastar poder por gastar. Pero bueno, vamos a auténtico poder. Te enseñaré un poco de respeto. Y tendré mi venganza. Venganza no. Venganza tenemos que cobrarnos nosotros. Que nos estás jodiendo aquí el mundo si no te hemos hecho nada. No te hemos hecho nada. Y fabrican los jefes en masa. Que matemos unos cuantos te debe dar igual. Pero bueno, no. Explosión. Esa explosión está bastante bien. Y de repente la cabeza le ha crecido considerablemente. ¡Wow! Otro grito rato más. ¡Venga! Y molestas hormigas. Pitch. Yo qué sé. Tírale bombas. Anda, el martillo se le podía pegar también. No me acordaba de esa parte. Algo. Ah no. Es el cuerpo y la cabeza. Bueno, sin cabeza no creo que pueda hacer mucho, ¿no? Vamos a quitársela. ¡Oh, y va! Esta música de jefe me molaba bastante. ¿Cómo no me acordaba de esta música? Ah, sí. Su cabeza se transforma en cosas. No sé por qué le pegó con Pitch. Creo que su cabeza tenía varias transformaciones. El tanque que acabamos de ver. ¿Qué más tenía? Tenía varias. No recuerdo. ¡Destransformate, coño! Que quiero verlo. Quiero curarme a la gente también. Esta es su última fase ahora mismo. Usa especiales. Tenemos al equipo peor para usar especiales. Así que no vamos a poder usar especiales. Usaría especiales, pero mirad lo que van a hacer. Voy a hacer un ultrajump. Venga, con dos cojones. Tirando la casa por la ventana. Usa un sírub. Sí, usaré, usaré. Pero el especial de Pitch ya habéis visto que no ha quitado una mierda. El especial de Mario le ha quitado ciento y pico por parte. Aunque me acabo de acordar que Pitch puede hacer una cosa mejor. Ups. Mira, Bowser, te ha tocado. Vamos a utilizar un... Royal Syrup. A ver si te parece bien. A ver, Pitch. Tú, vamos a usar otra cosa que tenemos por ahí guardada. Que es... Rock Candy, que me quedan dos. Pero primero... Voy a usar un Energizer en Mario. Que Mario haga ataques normales. Y Pitch use Rock Bombs de estos. Y Bowser haga especiales. Que algo de especial tiene, el desgraciado. Bowser es bueno en todo. Tiene un huevo de vida. Bueno, ahora ya no tiene tanta vida. Pero vamos, que es bueno. Tiene más o menos de todo. Pero sobre todo ataque. Vale, la cabeza le va a cambiar. Ahora es un mago. No lo recordaba. Ahora usa magias, sobre todo. A ver, si usa un Bowser Cruz. Seguro que ahora no le afecta tanto porque se ha convertido en mago. Pero ya verás. Efectivamente, la cabeza le quita nueve. No me vale para nada. Pitch, cura a Bowser ya. Y cuando no tengas que curar a nadie, usa... Usa los Rock Bombs, que son doscientos a cada parte. Es más que utilizar un ataque especial con ella. Oh, no, lluvia de estrellas, no. Bueno, de espadas. ¡Ale! Mario va a morir en el siguiente ataque que le dirijan seiscientos y pico. Por lo menos Mario se ha cubierto. Vuelve Bowser. No voy a poder usar los Rock Candy ahora mismo. No me va a dar tiempo. Me están matando a la gente todo el rato. Que no mates a Mario. Mario muere. ¡Adiós, Mario! ¡Adiós, Mario! Y Bowser jodido. Pégale a Pitch, si te apetece. Me da igual. Vamos, desahógate. Mario, vuelve, anda. Ahí va, se me ha olvidado darle al botón. Va a salir con mitad de la vida. Va a hacer un ataque que da a todo el mundo y van a morir los dos. Mario y Bowser, como si lo viera. Boulder. Da a todo el mundo de todas formas. Bueno, estamos jodidos. Bueno, Pitch revivirá a la gente. O sea, que me da lo mismo, de todas formas, pero... ¡Au! ¡Qué daño! Coño, ¿cuándo me ha quitado tanta vida? Cuando pueda revivir a los dos, tener a los dos vivos y poder... ...curar con Pitch, a lo mejor hago algo. Mientras tanto, seguiremos reviviendo y atacando con Mario o con quien sea. ¡Joder! Bueno, pues aquí estamos. Quita una cantidad de vida exagerada. Bueno, esa cabeza fuera. Me parece bien. No vale. Pitch, revive a Bowser para que muera inmediatamente. Bueno, si le recupero toda la vida, no. Con un poco de suerte. Pero Mario va a morir. Me va a ir turnando el personaje que está vivo y ya está. ¡Y boulder! Míralo. No sé por qué me lo vuelo ya. Y Mario murió. Adiós, Mario. Bueno, sigue atacando a Pitch. Me da lo mismo. Poco a poco le está bajando, pero vamos, nada que preocuparse. De hecho, ha fallado a Bowser. Eso puede ser la oportunidad que tenga para que sobreviva Mario de una puta vez. Sin Pitch este juego sería imposible. No, no. Se puede pasar... En realidad se puede pasar sin Pitch y sin el Lazy Cell. Pero es mucho más complicado. El juego se vuelve mucho más fácil con el Lazy Cell. Es una cosa que es muy injusta para los enemigos. Es como viene el enemigo. Oh, tío, tiene Lazy Cell. No podemos hacer nada. Y ya está. Es que no pueden hacer nada. Vale. De repente, la cabeza se ha transformado en la Pantera Rosa mirando desde un... Desde un sarcófago. Porque sí. De metal. No lo entiendo. Pero bueno, oye. ¿Quién soy yo para... Para... Para decirle que no? O sea... No lo entiendo. Entenderlo o no lo entiendo. No tiene ningún sentido para mí, pero... Él sabrá. Ataques físicos hacen algo. Hacen algo. Decente. Pitch podrá atacar, ¿de verdad? Uh, los ataques físicos se quitan poco. Pero bueno, que le den por culo. Pitch. Rock Candy. Que son 200, 200 a cada parte. Y me han dado gratis. O sea que esto ya está. Es red. Pero no, me quita los buffos. Ya ves tú que no he usado buffos. Pensándolo bien. Debería usar buffos. ¿Usa hielo con Ice Bomb? Voy a probar porque antes Bowser no le quitó una puta mierda. Ah, Ice Bomb también pega todo. Uh, mira, le quita bastante. Venga, gratis. Ala, venga. Tira la casa por la ventana. ¿Dónde está el Ice Bomb? Que quiero usar el que me acaban de dar gratis. Ah, otra vez. ¿Dónde está el Ice Bomb? Vale, tiene una cantidad decente de vida. Mientras no me salga el Mago. El Mago es el que más me jode. Este me da lo mismo. Este tío no me está haciendo nada ahora mismo. Puedo aprovechar para usar cosas como... Un Energizer en Mario. Que quite más. Más por si acaso. Pitch. Vamos a usar otro Rock Candy. Ya verás como 89 de vida que tiene de Mario. Que aguantaría un golpe y lo van a matar de una. Encontrarán la manera. Pero bueno, esta hostia supercargada se la van a llevar. 306. Bien. No cambies al Mago. Esta cabeza no la recordaba. Las otras tres cuando las he visto digo... Ah, vale, esta cabeza. Ya me acuerdo. Pero esta no me acuerdo. Porque es un cofre de interrogación. Bueno, a ver. Usar fuego. No, nada, ya... Voy a pegarle. 192. Los ataques físicos le quitan bastante. Así que... Con eso me vale. Le pegaré... Con el... Mario es el único que tiene fuego. Y Mario seguramente quite un huevo con el... ¿Qué es esto? Veneno para todos. Mario le quita 355. Ah, a todo por culo se cambió directamente. Ah, la Pantera Rosa otra vez. Me da igual. A ver. ¿Tenemos más cosas de hielo? No, pero tenemos un Rock Candy. Ah, Rock Candy. Vamos a usarlo. Oh, no me puedo mover. Eso te pasa por ponerte un cabezón así. Es que eres moña. Ah, no se puede mover directamente. Pensaba que era una coña. Pitscura. Perfecto, ya no tenemos veneno. Voy a usar el Fright Bomb solo por gastarlo. A ver que coño le hace Le ha quitado 100 de vida, oye Que desgraciado Ala, se ha recuperado 20 de vida Gratis Anda, vale, eso es un buffo para todos Cojonudo Lo usaré ahora mismo Bitch, te ha tocado Más defensa para todos, vale, nada Esto está más ganado que he ganado No me quedan más bombas de hielo Así que tendré que seguirme centrando en la bocha Tendré que ir a por el cuerpo en algún momento Guajaja, estoy ardiendo de poder No tiene mucho sentido la fase, pero vale ¿Qué más? Te puedo tirar a la cara Así, porque sí Va, eso es un Royal Syrup, porque sí Venga, gratis, pues gratis A ver, Bowser Cruz, voy a atacarle a todo el cuerpo Voy a atacarle a todas las partes Porque parece que atacando el solo a la cabeza O tiene más vida de la que me esperaba O deja de curarte, ¿no? A falta de respeto es esta Vale que yo le he hecho toda la partida Pero tú no puedes Vale, ah no, el puto mago Voy a hacer un Scythe Bomb Que sé que no le va a quitar a la cabeza mucho Pero a lo mejor al cuerpo sí De hecho creo que no le va a quitar una mierda nada Pero por hacer algo que piche en este turno En este turno no le iba a hacer nada Ah, 60 Ahora, ataques físicos a la cabeza Vamos, para allá 247 Oh, 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 oh ¿Cómo es posible que todo el mundo sepa esta habilidad, macho? Desde Culex todo el mundo lo aprendió Oh, no lo he quitado tanto Ah, este... Oye Vamos, vamos ¿Qué es esto? Nos regalan los ataques Menos mal que están con el buffo de defensa Pero aún así, claro Mario no ha podido hacer nada El pobrecito Eh... Come back a Mario Si matas al cuerpo no cambia de cabeza en un rato Bah, me da igual Yo sigo pegándola a la cabeza Joder Es más Ahora mismo quiero que cambie de cabeza Porque esta cabeza me toca los huevos ¡Guau! 7 de vida El 37 de vida ¡Mama! Vale Creo que tengo un Kero Kero Kola por ahí Deja de cambiar de cabeza Vale El tanque no me importa demasiado Me da miedito Voy a usar un Kero Kero Kola Que me cura a todos ¿Por qué ataco con pinza? Se me ha ido la pinza total A ver, ataques especiales Vale, no, ya da igual Ha muerto Y se va con un gran ¡Guau! Tío Mi cuerpo y mi cabeza Me queman No es posible Soy un robot No me lo puedo creer Estoy acabado Acabado te digo ¡Guau! No Se ha arreglado el chat Mágicamente Es cierto Nadie sabe cómo Ni por qué Twitch, TV y su chat Hacen cosas turbias Era una estrella Desde el principio Eso lo explica todo ¡No! No me coges Vamos Mario Eh... Ya sabes Brazos para arriba Cara de tonto Se te cae la baba Mejor Muy bien Vamos Mario venga ya No te haga desear The end of the game La última estrella Ahí está En el centro Que es más bonita Más amarilla Ah, es verdad No, que salen locas ¡Uuuuuh! Tiene que ver siempre Siete de todo En todos los juegos Macho Es ridículo Siempre son siete Siete bolas de dragón Siete esmeraldas Siete estrellas Siete estrellas Siete estrellas otra vez Porque los tres RPGs De Mario O cuatro Han sido siempre siete estrellas A lo mejor una de ellas Tenía bigote Pero las estrellas eran Bueno Muchas gracias a todos Me despido Ha sido genial Os echaré de menos Esas cosas Me voy a transformar El muñeco otra vez Bueno El camino de la estrella Ya está reparado Se repara solo Es bastante oportuno Ahora Si le pusierais un Un sistema de busca A las estrellas Para que se reúnan solas Estaría mejor Pero bueno Las estrellas Me llaman Ahora son Ahora Flasean colores Macho Y va a dar algo A la vista No sé Mira como da vueltas Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis y siete Para los que no sabéis contar Son siete efectivamente Las hemos conseguido todas Esto Lleva más tiempo Del que debería Pero bueno Se ha vuelto un muñeco Oye Esa postura de Mario No la han usado en el juego En todo el rato Salvo ahora Joder De hecho hay una animación apuesta Mira Es una pequeña estrellica Ahora todo el mundo Su normalidad Venga Oh Estrellica Hola estrellica Que yo me voy Y nunca Más Jamás Nunca Se volvió a saber Nada de Geno Aunque todos los fans Del juego Querían que volviera Pues nunca Nunca Y digo Nunca Volverá a aparecer Todo el mundo Quiere que aparezca En algún puñetero Lado Geno Y no No hay huevos Geno y Malo No han vuelto a salir Nunca En ningún juego No tiene pinta De que vayan a volver A salir Y a la gente Le gustaban los personajes No eran malos personajes Bueno Gen Malo Era Malo Pero A Geno A la gente le gustó Era así como El típico héroe A reparar la senda De la estrella Mira Si llega Si llega a hacer eso Cuando estamos dentro Nos jodemos Vivos Hemos salvado Al mundo Del yugo De la espada Así no se repara Una senda De nada O sea Pero bueno Ahí Las pones Ahí Venga Cada una en un lado A tal por culo Bueno Esto es el ending Ya Si suelto el mando No va a pasar nada Porque no voy a aportar Mucho más Los tontos de la nube Siguieron siendo Retrasados mentales No pasa nada Nadie le importó No afectan a nada La economía De esa gente Yo creo que Exportación exterior No tiene Exportan lluvia Cada esto Nos va a poner Una zona Del juego No recuerdo Si son todas Las ciudades O exactamente Que era Pero vamos Bowser Repara Un side guy Le ha robado El transporte A Bowser Efectivamente No me ha dado cuenta Que Estujo Puta baja Que no se baja ¿Dónde está el freno de mano? Bueno Bowser Repara el castillo Coño Jonathan Johnny Jones Nuestro mejor amigo En las aguas Miró al atardecer No hizo demasiado La verdad Claro Con el barco hundido Atracar Poco a poco Puede piratear Por ahí Pero bueno El pillaje Está regular Ah Y Y Croco se metió En las carreras De Josis Porque sí Porque se parecía Por similitud Mola que pongan eso En el final Cuando La isla de Juster Island Es Total y absolutamente Otrativa Puedes ni siquiera Haberla encontrado Puedes no saber Dónde está Tadowski Siguió robando Canciones con copyright Y el abuelo Parece que las canta Ah si Esta parte Macho Y Se casan Dodo y Valentina O sea Dodo no Perdón Eh Booster Dios Todos tienen Bouger No Booster 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 y Valentina Por amor de Dios Tantos nombres así Y la estrella amarilla Y el más importante Final Gracias por jugar Algo más Ah no Espera Había más Había Faltan los créditos En realidad Esto no ha sido créditos Ni ha sido nada Ha sido una escena Super high tech Para ver el final Mira como guiña el ojo Mario Ahí en los piselardos Créditos Ah Luigi Mira Os dije que Luigi No salía en todo el juego Mentira Salen los créditos Ya No sale más Aquí van a salir Esto no tiene Ninguna Esto no tiene Mucho sentido La verdad Van a salir Carrozas de todos Los mundos Básicamente Carrozas representativas De todos los jefes De los mundos De todo Mirar ahí El autobús El autobús Real de JB Ah Mira Ahora está bien Al lado de Mario y Peach Están los símbolos De póker Una banderita Concesión No me he dado cuenta De eso La verdad De ese tallo no me había fijado La música mola un puto huevo Pero sí Que pintan los topos Con la bomba gigante No debería haber explotado ya Vamos que sacan carrozas Porque si macho Toda la gente Esto es una puta fiesta El castillo Tira por choncadenas Pues nada Ya hemos terminado ¿Qué hacen aquí? Ah dios No ya recuerdo esta parte Los créditos también meten Cosas bastante cachondas Que han de robar el castillo Que yo creo que Les voy a dejarlos con los créditos Tampoco voy a añadir Demasiado más A los créditos Probablemente Ah Mira la valentina Con el dodo El dodo lo cambian de tamaño Según les apetece Pero bueno Que esto ha sido el final De Super Mario RPG Ya no hay más Me parece que había una cosa Al final de los créditos Que era Te daban Había fuegos artificiales Como en todos los buenos créditos Tiene que haber fuegos artificiales Al final Creo que Según los secretos Que habías encontrado Algo así Te daban Una seta Una flor De fuego O una estrella Como sistema de ranking Apuesto a que Me va a salir la seta Porque muchos secretos La verdad No he ido a buscar Me he perdido la mitad Los secretos Pero quien sabe A lo mejor Con un poco suerte La flor de fuego Pero vamos Que ni de coña Le han robado Los snippets El tesoro A los otros dos Booster Le ha robado La nave a Bowser Y luego Los escarabajos Le seguían por ahí Porque si ¿Conoces el Massefe Nectron No, no lo conozco Pero debe ser algún De móvil Alguna cosa así El Nectron Es que me suena Pero no sé de qué Los jefes De tres en tres Ah, la nave La nave Con Smithy encima Smithy también ha crecido Considerablemente Debería subir un poco El volumen del juego Ahora que me estoy Dando cuenta Ya que Ah, mira Ahora sí que Va el barco De hecho se ha hecho De noche rápido Vamos a subir un poco El juego Que se oiga algo Quita Me estás tapando El chat Quita Ya está Smithy video Porque sí, sí No, nunca tenía Intuición de hacer Nada malo Tampoco lo hemos Matado Está vivo Para mí, mira Que carrozacas Ahí con Con Deto Vas a hacer algo más Después de los créditos Seguramente No creo ya Bueno Me quedaré un rato Sobremente en live stream Para terminarlo Pero Pero poco Poco más No me quedaré Demasiado tiempo Ni haré Nada O sea Como hacer Próximo live stream Lo explicaré Después de que termine Esto Pero sobrará El próximo viernes Primero vamos a ver Esto Terminaba ya Esto ya es Mario y Peach Terminaban ya Los créditos O todavía no Y Fuegos artificiales Bueno Espérate que Tiene que salir Geno Diciendo Oye Que yo también Estoy aquí No me Ignoréis Ya Se despiden Para no volver A verlo Nunca más Si me parece Estoy Estoy al final Del todo Que tendré O sea No espero Una buena puntuación Ciertamente no Lo que voy a hacer Para no perder demasiado tiempo, no he buscado muchos secretos ni he encontrado tampoco de nada, pero bueno. Podría haber ido a sacar más cosas. No lo he hecho por tiempo. ¡Perdad! ¡Poseta de mierda! El juego está pasado, que por lo menos ya salgo. ¡Bien! ¡Z! Vale. ¡Se acabó el Mario RPG! Ha estado bien el juego, espero que os haya gustado. Es uno de los juegos que me... muy entretenido. Para ser un RPG es más interactivo que la mayoría de ellos. Y la historia está bastante bien, así que... Esto da por concluido esta parte de aquí. Más música nostálgica de Mario. Voy a cortar, si te parece bien. No quiere. La SEA tiene una fan de protagonismo que es más poderosa que el botón de Start. Pues ala, ahí te quedas. Bueno, voy a cortar aquí de todas formas. Ya no hay nada más que ver. Para la gente que está en el live stream me quedaré un poquillo más. Y voy a cortar. ¿Dónde está esto? Que nos vemos en el... Ah, una cosa antes, coño. Estoy empanado. Decir esto en el vídeo no tiene ningún sentido. Porque es muy probable que el siguiente live stream salga antes que la última parte del vídeo este. Intentaré por todos los medios sacar este vídeo antes del próximo live stream. Porque voy a decir cuál es el próximo live stream. Para la gente que está en el live stream le vale. Para la gente que lo va a ver en YouTube no le va a valer de nada. Porque a lo mejor ya lo he hecho antes. De todas formas, el lunes avisaré. El lunes lo diré para todo el mundo. Así que, pero bueno. Nos vemos entonces. El próximo live stream será el viernes. El próximo viernes, me refiero. No este. Y será Yeses Radio HD. Que sale... ¿En qué día estamos? 14. Dentro de 4 días. Para el próximo viernes lo más seguro. De todas formas, el lunes lo confirmaré. Pero para que lo vaya sabiendo, el próximo lunes empezaremos con el Yeses Radio HD. Y si todo funciona bien, lo haré en el propio live stream de YouTube. No en Twitch TV. Quiero hacer una prueba antes. Pero después lo subiré a Twitch. O sea, a Twitch al revés. Que en lugar de hacerlo en Twitch lo haré en el propio YouTube. Si todo funciona bien. Si no, lo haré como lo he llevado haciendo hasta ahora. Entonces, nos quedamos para el próximo viernes. Día 10 y 21. Día 10 y 21. El día 21. Eh, live stream. Pues... Pues nada. Es que no sería nada que más. Nada. Nos vemos entonces. Voy a cortar aquí para la gente de YouTube. El resto, pues podéis seguir mongueando. Un ratico más. Adiós.